Chale mi gente hermosa y de los suenecitos que tenemos para todos ustedes preparados Con los amigos de la misteriosa banda San Juan Bautista, muchachos Esto suena y dice de esta manera Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Y va mi compajera Vaya palcompa Antonio Ánimo viejo Que suene, que suene, que suene macizo Merezo Mata, San Juan Bautista, Mico Tengo pa' que suena la pariente Música 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 Música